El pasado martes tuvimos la posibilidad de asistir a una jornada del ciclo superior de vitivinicultura que comenzaba con unas visitas a la bodega de Manilva y continuaba con una interesante cata de pasas y vinos de nuestra tierra. El ciclo superior de vitivinicultura que se imparte en Manilva ofrece a los estudiantes la posibilidad de implicarse en el cuidado del viñedo y la elaboración del vino o las pasas. Además se trata de una formación con diferentes salidas profesionales enfocadas en esta área. Desde el equipo de gobierno se apoyan iniciativas como esta que tienen tanto que ver con una tradición tan importante en el término municipal. El pasado martes alumnos de este ciclo comenzaron su jornada acudiendo a la bodega ubicada en el centro de interpretación Viñas de Manilva para seguir adquiriendo los conocimientos necesarios para el cuidado del vino. Ese mismo día el Instituto Las Viñas acogía la visita de Javier Aranda, director de calidad del Consejo Regulador de las denominaciones de origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, que ofrecía a los integrantes del ciclo una exposición sobre pasas y diferentes vinos de la provincia. Los alumnos pudieron conocer la historia de estos productos así como los cuidados necesarios para obtener los resultados deseados. Tras esta explicación se procedió a una cata de ambos productos. Para Javier Aranda la zona de Manilva ofrece una uva muy particular de la que se consiguen extraer productos con aromas y sabores que definen a nuestro municipio. Para el director de calidad del Consejo Regulador también es destacable la actividad que hay en torno a los viñedos de la zona. Ya lo he dicho al principio de empezar mi exposición que por la pequeña e incluso mini historia que hemos contado de la relación de conservador con la zona porque a nosotros nos podría siempre mucho desánimo un poco bueno desánimo sino inquietud cuando la gente nos preguntaba en otras acciones por ahí que bueno en Manilva que hay gente que vino había en Manilva que y bueno decía bueno pues era un poco desalentador que no hubiera un movimiento alrededor de esta viña como por ejemplo en su zona hermana por de una manera porque es la misma variedad que la exarquía pues si lo está viendo no de obtener con esta uva pues tres productos de máxima calidad no y bueno porque qué pasaba aquí que no se estaba dando aquí no pero bueno afortunadamente vemos que todo eso pues llevamos una década o así por lo menos que yo recuerde que yo sepa tengo constancia directa que bueno que eso está cambiando y ha cambiado para bien por supuesto por eso porque hay mucha vemos que hay actividad alrededor de la viña afortunadamente otra vez. El alcalde de Manilva Diego José Jiménez también quiso asistir a esta exposición ya que considera que la agricultura es un bien muy preciado en el municipio y como tal hay que conservarla y seguir fomentándola ya que además se consigue aumentar el turismo enológico. La verdad que yo creo que hace falta darle un poco más de potencial más publicidad a este ciclo hemos dicho algunas veces que hay tres en Andalucía en la zona de Montilla del puerto de Santa María y nosotros también tenemos la suerte de tenerlo aquí y necesitamos darle un poco un empujón que sea una oferta formativa atractiva que elijan más alumnos cada vez y además en Manilva no con sabéis con la apuesta que nosotros hacemos por mejorar el sector agrícola por mejorar el sector agrícola en sí y porque además el atractivo turístico que puede tener pues nos hacen apostar porque nuestra uva nuestras pasas y nuestro vino pues sean el centro de nuestra acción política. El ciclo superior de vitivinicultura que se ofrece en el municipio está abierto para todos aquellos interesados en formar parte de una profesión cada vez más en auge.